... ... Esta segunda mesa de diálogo, mesa técnica sobre el proyecto del vertedero, el primero vino la empresa, nos expuso su idea, su proyecto, con la defensa que tuvo bien hacer el EER, intervinimos los que quisimos intervenir, los pudimos hacer las intervenciones, y una de las cosas que dije, que yo no quería ser otra vez moderador, o si era alcalde no quería ser moderador esta segunda, el moderador va a ser Víctor Pineda, que es el director de Víctor Noticias, que todo el mundo creo que lo conocéis, y lo conocéis el trabajo que hace en la comarca a través de su periodo digital, y bueno, él es el que va a dirigir un poco la mesa técnica. Hoy era el día de que viniera la gente que tuviera bien los distintos grupos aquí representados, técnicos distintos a los que vino con la empresa, porque la empresa nos contó a todos que todo era bueno, todo estaba muy bien, y yo me imagino que hoy es el día para que escuchemos también, justamente, seguramente, no sé si lo mismo o lo contrario, porque es otro punto de vista que creo que sería bueno que todo el mundo conociera. Así que yo me callo, y a partir de ahora, en el que dirige tu paso, ¿vale? Bueno, muchas gracias primero por pensar en mí para esta función, yo creo que lo haces con gusto, suprimente fuese con el acuerdo de todos, que a mí sí se me ha dado la duda. Al parecer, dicen que en la última reunión de esta mesa, de diálogo sobre el vertedero, se acordó que en esta segunda reunión, un día de la día con el tipo que quería entrar al experto y técnico para abordar su posición sobre el proyecto, y quería saber antes de nada si hay colectivos aquí que han traído al técnico o expertos para eso. ¿Algún colectivo de la región? ¿Quién? Decime el nombre del colectivo o grupo político al que el presidente de Jai, y a qué experto habéis traído. ¿Dónde estás? Daniel López Maripón, de aquí, de Proyecto de Nación, y dedicado a mí, de investigador de Jai y Tinto, y que es para ella. ¿De Proyecto? Sí. ¿Un revés traído a Proyecto de Nación? Daniel López Maripón, de Proyecto de Nación. ¿Repíteme el nombre? Daniel López Maripón. De Proyecto de Nación. ¿Qué más? ¿Dedicado a mí? ¿Dedicado a mí? El investigador de Jai y Tinto, de Catedrático de la Informa de Matrío. ¿Qué más? ¿Quién lo trae? ¿Lo trae? ¿Es algún colectivo? Sí. ¿Es un colectivo? ¿Alguien más? ¿Y qué más? ¿Alguien más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? ¿Con la Universidad de Nueva York? ¿Con la Universidad de Nueva York? Como miembro de la Universidad, ¿no? ¿No lo habéis dicho? Sí, sí. ¿Representación? ¿Y a Ricardo a mí? ¿Lo traes? ¿La Alianza, lo he dicho? Sí. Bueno, pues, yo no tengo ningún interés especial en quién inicie el turno de intervención. Si alguien está interesado en empezar, con la tira de las tres personas. Bueno, pues, buenas tardes. Gracias. Traigo un saludo del decano de la Facultad de Ciencias Experimentales, Rafael Torronteras, que disculpa que no esté ninguno de los profesores, de los responsables de los informes. Uno es el informe del departamento del área de hidrogeología y otro es el área de geodinámica interna. Y, aunque yo no soy experta en el asunto, sí soy bastante experta por mi calidad de profesora de biología y geología, de traducir al lenguaje de todas nosotras y todos nosotros los aspectos que los informes de la Facultad de la Universidad consideran con respecto a los diferentes documentos del proyecto de ampliación de la planta de residuos peligrosos y no peligrosos. Bueno, empiezo por el más cortito porque es el más fácil, que es el informe del área de hidrogeología. Es un informe que lo que detecta son los siguientes errores en el plan de gestión de agua y su memoria resume. Empiezo por el final, es decir, la conclusión que podemos sacar del informe es que el balance hídrico para el tratamiento de las aguas de lisiviación es un balance erróneo, es decir, que no está bien calculada el agua que entra y el agua que sale y, por lo tanto, el resultado final. Es un balance erróneo que considera que hay menos agua a tratar de la que previsiblemente habrá. Y, por si fuera poco, plantea el problema de que, además, no está prevista una balsa de acumulación para el caso de que el agua a tratar exceda la posibilidad de la planta en el momento del tratamiento. Y ello es así por varias cuestiones. La primera es que, en el apartado de datos hidrológicos y climatológicos, considera que el dato de precipitaciones de la estación de Granada de Río Tinto que recogen, que es de 297 milímetros, consideran que es bajísimo en relación con la base de datos del SIGA del Ministerio de Agricultura y Pesca, en donde se recogen datos de pluviometría que pueden alcanzar los 800 milímetros. Por lo tanto, hay una subestimación de la pluviometría. Por otra parte, hay una sobreestimación de la evaporación o de la evapotranspiración. Y esto es así porque el área de hidrogeología considera que la fórmula que se utiliza, que se llama fórmula de TURC, que no voy aquí a explicar exactamente en qué consiste, pero sí decir que es una fórmula en la que, al ser evapotranspiración, lo primero que tiene que haber es vegetación. ¿Vale? Porque la transpiración la produce la vegetación. La superficie, como todos sabemos, la superficie del plan de tratamiento no está cubierta de vegetación, por lo tanto, no hay transpiración, por lo tanto, hay menor evaporación. En definitiva, considera que está muy sobreestimada la evaporación, por lo tanto, tenemos un segundo elemento que hace que el agua tratar sea más. Y, por último, se plantea una pregunta que nos aclara en el proyecto, que no tiene que ver tanto con el balance como con el tratamiento, y es que en el proyecto se plantea que las precipitaciones menores a 3,5 milímetros sobre las áreas las considera aguas pluviales potencialmente contaminadas, mientras que las precipitaciones mayores las consiguiera aguas pluviales limpias, es decir, no habría que tratarlas. Y no se entiende por qué una gluviosidad mayor genera aguas pluviales limpias y una menor generaría aguas pluviales a tratar. Este es, en resumen, como veis, el informe es claro, conciso, y creo que muy fácil de entender para todo el mundo. Balance hídrico muy inferior al del que se considera que posiblemente tendrán que tratar. El segundo informe, este ya más complejo y más... Está relacionado con la geotecnia. Como sabéis, la geotecnia es, en definitiva, la información que tenemos, o que queremos tener, los datos que adquirimos, sobre cómo es la naturaleza de las rocas del subsuelo inmediato, hasta una determinada profundidad, es decir, la parte más alta del subsuelo, las características de las rocas, su naturaleza, su composición y sus propiedades, y, lógicamente, también su comportamiento mecánico ante obras. Por explicarlo fácilmente, si yo me voy a hacer una casa sobre arena, no es lo mismo que si me voy a hacer una casa sobre granito. La geotecnia lo que hace es analizar las propiedades de un tipo de suelo, y su suelo y el otro, y en base a eso tenemos un proyecto. Pues bien, lo primero que dice el informe es que existe una práctica ausencia de información geotécnica y de estabilidad de taludes y desmontes en el proyecto básico de DSM, es decir, de ITXA, la empresa. Esa es la primera cuestión que plantea. Y, en relación con esta cuestión, considera, además, que ese proyecto que viene informado por un proyecto que también se presenta en toda la documentación, que es el informe civile, es muy difícil de entender cómo no se da información geotécnica para hablar de estabilidades de taludes, cuando resulta que, a la hora de elegir la alternativa mejor en el proyecto, para el impacto ambiental, la calificación de la estabilidad y la naturaleza de las rocas y las características mecánicas, se le asigna un 40% de capacidad de decisión. Luego, con un 40% de capacidad de decisión, es absolutamente incomprensible que el informe no recoja, como además el mismo proyecto civil le recomienda, no recoja ningún tipo de información geotécnica y de estabilidad. Como consecuencia de que eso no aparece, pues, tampoco aparece, por lo tanto, en el informe, como también recomiendan el proyecto civile, un plan sistemático de control de la estabilidad de los taludes, un plan sistemático de control, un plan sistemático monitorizado, convenientemente monitorizado, ¿vale? De hecho, el informe de los proyectos que acompañan al plan dice que debería de implementarse un programa de seguimiento y control de dos aspectos fundamentales, como son la estabilidad y el drenaje de las etapas de clausura y posclausura del centro. Por lo tanto, insiste en que es imprescindible que exista un plan de monitoreo permanente que permita detectar cómo varían las propiedades mecánicas de los residuos, porque esas propiedades mecánicas, al variar, son las que, digamos, impiden garantizar la estabilidad del acúmulo de residuos. Y, por último, el tercer punto, también se refiere a la estabilidad y se refiere a la realización del canal de evacuación de aguas, que es un canal que se construirá en la ladera sur de la planta, ¿de acuerdo? Entonces, el área de geodinámica interna lo que hace es analizar todos los datos existentes, porque además, como sabéis, sobre la faja pirítica de Huelva hay cantidad de estudios geotécnicos y de propiedades mecánicas de los materiales. Entonces, se abordan todos los datos que en el 1999 realizó la compañía Strater para ver las posibilidades de, o sea, analizando esos datos, se hace un mapeo, aparecen unas gráficas, no las vamos a analizar, de toda la ladera sur. Bueno, cuando se analizan esos datos y se hace lo que ellos llaman un diagrama de proyección equiareal, que, bueno, en definitiva no es nada más que ver cómo son las zonas de los planos, ¿eh? Los planos tanto de las discontinuidades como, o sea, una discontinuidad en un material geológico es simplemente un cambio brusco de propiedades, puede ser una fractura, puede ser una falla, puede ser una laminación, puede ser un cambio de estrato, un cambio de, ¿vale? Discontinuidades. Entonces, lo que establecen es que se ve muy claramente que en esa ladera la orientación de lo que es la laminación de la roca, ¿de acuerdo? La orientación es una orientación que se inclina, que abusa, dicen, que se inclina en dirección sur. Mientras que en toda la zona la laminación se inclina en dirección norte. Y establecen una hipótesis que dicen que es muy fácil de comprobar sobre el terreno, nada más que yendo y mirando, según la cual ese cambio de orientación de la laminación hacia el sur, lo que significa en la dirección de la pendiente, ¿eh? En la dirección de la pendiente es consecuencia de un volteo, ¿vale? No es consecuencia de un fenómeno tectónico profundo, es consecuencia de un volteo. Y, por lo tanto, existen riesgos de vuelco de las laderas en función de la dirección de esa laminación. Pero, si eso no fuera suficiente, además estudian la orientación del resto de las discontinuidades, en las que se ve que existen otros factores de inestabilidad, además del vuelco. Y esos factores de inestabilidad son, esencialmente, el deslizamiento de los planos, porque también existe un buzamiento favorable a la dirección. Por lo tanto, consideran, o sea, lo que se pretende demostrar con toda esta serie de análisis es que, dada la importancia de la estabilidad de esta ladera sur, que es la que contiene todas las balsas, sería imprescindible un estudio geométrico estructural detallado en el sentido en el que se expresa ya el informe, precisamente, que acompañaba al proyecto. Por lo tanto, y en definitiva, es imprescindible un resumen, un estudio geomecánico, sin el cual es absolutamente imposible garantizar la estabilidad de los taludes en la construcción de la obra de la ladera sur. Y con esto, y un bizcocho. Espero que me hayáis entendido y, si acaso, si necesitáis alguna aclaración, pues yo me brindo a aclarar lo que pueda. Bueno, los siguientes son Daniel López y Ricardo Luis. Daniel López. Buenas tardes. Bueno, me presento. Yo soy Daniel López Marijuán, soy geólogo y soy el que llevo el área de residuos y de cambio climático en Ecologista Nación, en Andalucía. Conozco bien Nerva, pero uno de los presentes ya no conoce ya años, no décadas, y soy de los primeros alegantes cuando precisamente se sometió a estudio de impacto ambiental, en el año ya 96-97, si no recuerdo mal. Entonces, conozco muy bien todas las vicisitudes y todo el trayecto de gestión, de deficiente gestión que ha tenido el verdadero. Al mismo tiempo, estoy en la comisión de seguimiento del plan de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que hay en Andalucía, en la Consejería de Medio Ambiente, ahora Desarrollo Sostenible, y ahora mismo estamos implicados en la elaboración de lo que se llama el PIREC, que alguno de ustedes posiblemente conocerán, que es el Plan Integral de Residuos, Economía Circular, que es el que va a dar relevo a esos dos planes que ya se han quedado soletos, de hecho, terminan este año su fecha de vigencia, están ya calocados. Entonces, no voy a entrar en detalles técnicos, como ha dicho Pepa, sino un poquito ver cuál es la situación de por qué este vertedero es un vertedero innecesario, completamente obsoleto y, además, fuertemente impactante y amenazante, sobre lo que es la salud de la población y sobre lo que es, en definitiva, la preservación del medio ambiente. Bueno, en primer lugar, es un tipo de instalación, esta prolongación o ampliación, tanto en tiempo como en espacio, que pretende la empresa ITEXA, completamente antagónica con lo que son las directivas que vienen ya directamente de la Unión Europea, con lo que es la nueva Ley de Residuos que nos acaba de presentar el Ministerio de Transición Ecológica, que ahora mismo está en tramitación parlamentaria, e incluso con lo que es el PIREC, que actualmente estamos precisamente elaborando y sometiendo a debate en la Comisión Técnica. ¿Por qué? Porque la jerarquía de residuos, en toda esta normativa europea, central y autonómica que les acabo de recordar, prácticamente, de forma tajante, lo plantean, que lo primero, efectivamente, es la prevención, en segundo lugar, la reutilización de los residuos, luego el reciclado, luego la valorización energética y, en último caso, es la mal llamada eliminación. Como ustedes saben, los residuos no se eliminan porque se posicionan en vertedero, pero no es el nombre técnico que se llama. Entonces, toda la política de la Unión Europea y la Unión Europea va en un sentido de descarbonización, es decir, intentar, efectivamente, reducir todas las actividades humanas que están generando gases de efecto invernadero y la acumulación de residuos es una de ellas y de las más impactantes. Uno de los gases de poder de efecto invernadero es el gas metano, como saben ustedes, que tiene más de 30 veces poder de efecto invernadero sobre el CO2, con lo cual, por una cuestión solamente de la limitación que tenemos ya de atenernos a esta reducción de emisiones, estamos obligados a poner, digamos, fecha final y a clausurar y sellar y restaurar todos los vertederos que pululan nuestra geografía, en este caso andaluza, y en esta geografía también española. Pero es que, además de eso, la ley de cambio climático, que también está sometiéndose en tramitación en España y que también, en el caso de Andalucía, está aprobada, la ley 8.2018, plantea un escenario también de reducción de emisiones, con lo cual, estamos también obligados a ser parte definitiva de la resolución y no parte del problema. Es decir, tenemos que reducir todo tipo de actividades contaminantes que están generando gases de efecto invernadero. Y, al mismo tiempo, tenemos también, acaba precisamente sobre tercera información pública, también a nivel autonómico, una futura ley de economía circular, un paradigma que también conocen ustedes, que plantean claramente por cambiar completamente el modelo de producción, el modelo productivo, lo que llama nuestro presidente la revolución verde, para intentar que, efectivamente, los residuos vuelvan otra vez deja convertirse en recursos que sean perfectamente utilizables e introducidos en el circuito productivo común. Es decir, la antítesis de lo que es someterlos en un semidero, en un foco, olvidarse de otros cuantos años y esperar, efectivamente, que eso deje de crear actividad. Un vertedero es un reactor químico, yo siempre lo digo. Entonces, el problema no es solamente los impactos que genera sobre el subsuelo, aguas subterráneas, sobre las aguas superficiales, sobre la superficie y sobre las emisiones atmosféricas, sino también es, digamos, la vida latente que tiene, por lo menos durante 30, 40 y algunos vertederos hasta 50 años, sobre todo cuando tiene residuos peligrosos, y además residuos peligrosos de naturaleza orgánica, y además que están dictados entre sí. Con lo cual, la capacidad reactiva que tiene es enorme, por eso no solamente, digamos, se mantiene el control de un vertedero cuando termina su vida útil, su vida operativa, sino que, precisamente, las normativas de impacto ambiental, se les exige para que haya un seguimiento posterior de post-clausura, se llama, para intentar minimizar, por decir, una enorme cantidad de elixiviados, por ejemplo, por ser el más conocido, que siguen gravitando y generando un problema contaminante muy serio al medio ambiente. Entonces, solamente a nivel conceptual, de lo que son las normativas ya vigentes, y, por supuesto, las que van a venir son todavía más exigentes, repito, no solamente a nivel directivo comunitario, sino de leyes nacionales y leyes autonómicas, no se exigen un compromiso en la dirección, justamente, de reducir la eliminación, y de eliminarla, nunca mejor dicho, y de optar por políticas de gestión de residuos que vayan en el sentido, pues, por ejemplo, como esta que con esta nación hemos planteado, un plan alternativo de residuos, que se nos ha presentado la Consejería de Desarrollo Sostenible, antes de mediamente, para decir que sí hay soluciones alternativas a la política, digamos, cómoda o tradicional de meter todo eso en un vertedero y esperar, simplemente, esconder la basura debajo de la alfombra, por utilizarlo en una expresión de forma clara. Entonces, claro, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando, en plena época de confinamiento, nos encontramos porque se omete a tramitación no solamente este vertedero, que es el mayor que tiene ahora mismo Andalucía y uno de los mayores de España, por la acción de su actividad, por la acción de actividades, que ahora rápidamente voy a referir a ellas, sino también otro vertedero, yo vengo de Cádiz, que está en Molaños, en Erba, también que prácticamente intenta duplicar la capacidad de mercilio de los residuos industriales, también en ese depósito. Es decir, por un lado, tenemos esta especie de esquizofrenia mental que está practicando la administración de pregonar una economía circular que exige una recirculación de los residuos, una conversión en recursos aprovechables, una normativa que exige la noción de gastos primeros grados y, sin embargo, tenemos una especie de promoción de infraestructuras que son completamente antagónicas, ya no solamente inútiles, pero antagónicas, por lo que son objetivos absolutamente centrales que son ya de cumplimiento. Las directivas no son un marco legislativo que se puede cumplir, sino que si no la cumples te vienen a las acciones económicas, como están viniendo, por ejemplo, por depurar mal o no depurar las abarras iguales, o justamente también por tener vertederos todavía en activos, todavía en nuestra comunidad. Bueno, estamos pagando sanciones económicas. Entonces, está claro que a nivel económico y a nivel de imperativo legal estamos obligados, en definitiva, a poner fecha final a los vertederos, sobre todo vertederos que tienen una, digamos, una trayectoria de una conflictividad social tremenda, que ha provocado, evidentemente, un conflicto social tremendo que se ha todavía por restañar, y luego también los problemas ambientales brutales a nivel de los comités de transporte de residuos, todos los cámarines volcados, los incendios que se han provocado por un mal manejo de esa gestión de residuos, los lixiviados que han ido directamente por no tener suficientes balsas de evacuación y por esa estructura de evaporación forzada que no funcionan y luego también, pues, necesidad por unos residuos que estaban mal acondicionados y mal gestionados. Entonces, es obligatorio, repito, poner fin al vertedero y además ponerlo con carácter de urgencia, con la misma urgencia, por ejemplo, pues están cerrando ahora mismo las centrales térmicas de carbón. Yo vengo también de los barrios, nos hemos entrevistado con el ayuntamiento, lo digo también porque tengo que ir al alcalde y el alcalde sí ha buscado una solución alternativa para una infraestructura que igual que aquí genera también una rentabilidad económica en el ayuntamiento, allí todavía mayor. Vamos, el Robares, por ejemplo, le proporciona 1,7 millones de euros cada año a los barrios y es el alcalde el que ha renunciado, no en el auto propio, pues ha sido efectiva de la empresa, de Viesgo, la que acaba de cerrar, yo lo he dicho claramente, a partir de ayer, el 9 de julio, la central térmica de carbón, simplemente, primero, porque no la rentable, lo que tiene que pagar, vamos, el kilovatio ahora mismo de carbón es no competitivo con el kilovatio eólico o kilovatio fotovoltaico, pero al mismo tiempo se ha buscado una solución alternativa que es una planta eólica en el mismo término municipal que va a absorber gran parte, por ejemplo, el puerto de trabajo que se pierde, vamos a decirlo de forma clara con la térmica. Con lo cual, este tipo de discurso añejo y absolutamente mentiroso de que estamos destruyendo el puerto de trabajo es mentira, es decir, la producción limpia en la economía circular, podéis leeros en la página web, por ejemplo, los documentos que están ya colgados, generan muchísima más cantidad de trabajo ya más digno, de trabajo limpio, de trabajo sostenible que no trabajos de estos absolutamente contaminantes, sucios y peligrosos, pues, por ejemplo, gestionar y gestionar mal además un vertedero. Termino para no, para dejar paso a mis compañeros, pero una vez que estudias el asunto prolijo el dossier informativo mucho del asunto prescindible y como ha dicho Pepa, realmente muy endeble que nos ha ofrecido la empresa, te das cuenta evidentemente de que es un proyecto de una envergadura bestial porque intenta prolongar la vida del vertedero hasta el año 2035, ampliar la gama, por ejemplo, de actividades que va a realizar todas ellas muy peligrosa, planta, plantea como saben ustedes, una planta de biomasa, de supuesta biomasa, y bueno, biomasa es un recurso en principio biogénico, no va a generar problemas, pero cuando te lees la literatura del tipo de residuos que con la denominación de biomasa puede quemarse ahí en esas instalaciones, se te ponen un poquito los pelos como escarbias porque va a todo tipo de residuos orgánicos, lo que buscan es un PCI, un poder calorífico inferiado suficientemente potente, de tal manera que le pueda generar o cogenerar necesidad para amortizar otra vez la instalación, pero claro, la mezclación de residuos, todos lo sabemos, es que te impide, por ejemplo, hacer control, no solamente de lo que entra en la caldera, pero sobre todo también de los gases que salen por la HMN, a posteriori es imposible, por ejemplo, hacer una corrección de una instalación muy contaminante, es algo, en las alegaciones que nos presentamos nosotros lo planteamos, que no podemos aceptar porque no se dan las garantías para que esa planta sea realmente de biomasa y que es una forma de camuflar una vía de valorización energética con residuos muy poco o nada prácticamente controlables. Al mismo tiempo, hay una planta de combustible, sodio, de sustitución que se llama, que es lo mismo que está haciendo en Albox, la única planta que hay aquí en Andalucía, en Almería, digamos, hacer la suficiente mezclanza de residuos, también residuos que les interese, por ejemplo, las industrias cementeras para dejar, digamos, el residuo mezclado y en bruto para que vaya un horno incinerador que posiblemente sería aquí en Andalucía por las dos cementeras más cercanas que existen, posiblemente sea la de Niebla, que además tiene ya, digamos, todas las solicitudes de permiso para que su autorización ambiental integrada le permita hacer, utilizar lo que se llama combustible sólido de sustitución o combustible derivado de recursos, también se llama, o bien la cementera, por ejemplo, de Cádiz, la que hay también en Ceredna, es decir, un intento de desviar, por ejemplo, en vez de intentar poner la prioridad de la jerarquía, es decir, intentar reciclar y recuperar esos residuos la vía fácil de mezclarlos, acondicionarlos, llevarlos directamente a los cementeros donde generar nuevos problemas con incineración que es manifiestamente incompatible con el medio ambiente. Y para rematar la faena, también nos encontramos con que la planta de desviación se amplía, por ejemplo, al desviar los externos, no dice la naturaleza de cuál va a ser, residuos industriales, tampoco dice, lógicamente, la composición química, que también se van a ser sometidos, por ejemplo, a los impactos ambientales evidentemente desconocidos, por lo que no se valoran y no se evalúan. Y para rematar, todavía más la faena, por eso, ya digo que este proyecto de ampliación es realmente indignante, se plantean imitando, por ejemplo, plantas como las que funcionan en Galicia y disfrazadas de una denominación muy tecnocrática, lo de tecnosol o tecnosuelo, que en definitiva lo que significa es mezclar otra vez residuos de supuesta naturaleza orgánica, incluso con la posibilidad, aunque no se diga en la literatura, pero yo tengo un poquito en leer la lista europea de residuos, te das cuenta que hay residuos, por ejemplo, de naturaleza peligrosa, para que se puedan utilizar para restaurar suros, por ejemplo, que estén degradados, para restaurar canteras, para sellar vertederos, también, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, recuperación paisajística de terrenos degradados, etcétera, etcétera, algo completamente inadmisible, porque está generando una enorme cantidad de problemas, por ejemplo, dolores, simplemente, y por ejemplo, por citar con más debilidades del estudio, del estudio de impacto ambiental que nos presenta la empresa, los estudios olfatimétricos que nos presenta son hace 10 años, como si los residuos que había, que llegaban hace 10 años, en Nerva, sean los mismos que llegan ahora o los que pretenden que van a llegar al futuro, es decir, es totalmente inaceptable, completamente insuficiente. Y para rematar la faena, Ricardo Amir lo dirá claramente, esto es manifiestamente incompatible con lo que es posiblemente un patrimonio paisajístico, geomorfológico y naturalístico que tiene esta comarca y que tiene este pueblo, por ejemplo, que es el río Tinto. Es un paisaje protegido y vamos clarísimamente, como recordaba ahora Ricardo, hay una incompatibilidad manifiesta, absoluta, total, entre potenciar este paisaje protegido e incluso, puede ser realmente declarado como un bien para la humanidad y plantear un vertedero que está degradando y además, de forma clarísima, no solamente el paisaje de la zona sino también todos los lisibiaos que eventualmente al final acabarán en el río Tinto. Un río que es verdad que es un río muy acidificado pero que no se puede utilizar el término, la concepción de lo que Naomi Klein daba de zona de sacrificio. Tenemos una zona degradada, no importa, que es el argumento que nos decía, por ejemplo, cuando la Consejería de Mediamente nos presentaba el proyecto, como está muy degradado, no importa, por ejemplo, que lo degrademos un poquito más. La minería contamina mucho la zona, es totalmente inaceptable, toda cosa porque hay una contaminación adicional que es completamente diferente de lo que es la situación de acidificación del río Tinto, que hay que preservarlo porque efectivamente un patrimonio es un valor en sí y eso no tiene que ser destrado con sustancias antrópicas que son un producto de actividades industriales completamente contaminantes y completamente digamos antiecológicas. Para resumir y para terminar, hay argumentos de peso, como veis en esta exposición muy rápida que he hecho, luego en el debate o en las preguntas nos podemos argumentar más, hay debates primero económicas, es decir, hay soluciones, debe haber las soluciones, sobre todo a que nos vienen muchos fondos europeos para lo que se llaman la reconstrucción económica y social y una está, por ejemplo, pues en las comarcas realmente favorecidas igual que todas las comarcas mineras, por ejemplo, están en lo que se llama el proceso de transición ecológica justa y llega una enorme cantidad de fondos europeos, al final, con gestión de España y sobre Europa, también aquí tienen que haber fondos europeos con una reconstrucción, con una transición ecológica justa que también esa comarca de Nerva realmente lo necesita. Hay argumentos sociales, hay que reconstruir la paz social que se quebró en este pueblo de forma, como saben ustedes, de forma realmente muy seria, en muchos casos, de romper amistades, de romper familias, hay reacciones ecológicas y evidentemente las he puesto de forma clara y hay reacciones realmente legislativas y normativas, es decir, que tenemos que anticiparnos a lo que de momento son proyectos de ley, es cierto, a medida de economía circular, pero en el caso son directivas que son tiempos de cumplimiento. Vamos a tener que pagar sanciones económicas para hacer mal las gestiones, para hacer mal las cosas, no podemos seguir, por ejemplo, utilizando las antiguas actividades mineras como focos y consumidores, por ejemplo, de todo tipo de residuos, es decir, completamente inaceptable por este tipo de razones y repito, hay alternativas y alternativas en las que debemos tomar nuestra mano y olvidarnos completamente y poner todas las fuerzas de forma conjunta para rechazar este proyecto y que evidentemente no se le ponga ahí una fecha final y además inmediata, fecha que puede ser rápida, para cierre, que la usura y restauración del vertedero, con cerrar el vertedero no se soluciona el problema pero sería el principio de la solución. Gracias. Lo primero que quiero hacer es recordar por qué tenemos un vertedero. Sé que la gente de la zona lo sabe mejor que yo pero eso se hizo porque había la noción de que Río Tinto era un río contaminado y por lo tanto creo que mi antecesor lo ha dicho claramente pues un poco más de contaminación que más da. eso quizá en el año 1996 pues era discutible pero es que hoy en día en el 2220 señores Río Tinto no es un río contaminado sino que es un río natural insisto no está contaminado si tiene cierta contaminación o adición de elementos de una de una industria atámica de la zona que lleva 5.000 años que es la minería es decir y eso pues el decreto de protección de Río Tinto pues se tiene en cuenta y se menciona claramente entonces esa fue la idea hacerlo en una vaguada que si además había algún problema no importaba porque lo que pasara iría hacia un río contaminado obviamente en el año 2004 las cosas cambian y la Junta de Andalucía supongo que es un sano juicio no creo que que les pasara nada raro declararon porque había razones justificativas para hacerlo que Río Tinto era único en el mundo que había que protegerlo para las futuras generaciones y que requería un nivel de protección en aquel nivel en aquel momento pues seguramente se consideró que el paisaje natural protegido era lo mejor obviamente en ese momento ya el verdadero estaba funcionando y yo no sé si tenía permiso o no para mandar exiliados a Río Tinto honestamente esa parte no la conozco pero seguro que estará en los récords que existen aquí si se miran los papeles pero está claro que en 2220 eso no se sostiene es decir hoy en día sabemos porque se ha demostrado científicamente que el origen de Río Tinto es un reactor subterráneo y voy a insistir en eso porque es muy importante que haya en la zona de Peña de Hierro y que permea y va bajando hacia donde están las minas de Río Tinto etcétera ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que si es de un origen natural insisto aunque sea la zona de Peña de Hierro no es de la mina de Peña de Hierro sino que las perforaciones que se han hecho hemos llegado a 600 metros de profundidad hemos bajado a 200 metros por debajo del nivel del mar es decir tenemos los datos suficientes para probar que realmente ese reactor existe y funciona y lo que nos está diciendo es que los microorganismos que habitan esta zona por las razones que sea pero que insisto tienen millones de años de antigüedad no les tenemos que pedir permiso llevan años haciendo lo mismo oxidando el hierro y hasta hace unos años se creía que esa oxidación del hierro el hierro es un oxidante muy fuerte pues solo se podía hacer en condiciones aerobias de ahí que se había culpado la minería de que su actividad había producido río Tinto pero resulta ser que investigadores profesores de la Universidad de Huelva publicaron ya hace más de 30 años un papel que es seminal en el cual se demuestra que las terrazas más antiguas del río tienen 8 millones de años de antigüedad y señores si no elucubramos que los monos que hay en Gibraltar son capaces de extraer metales o minerales es imposible culpar a río Tinto por las características que tiene insisto que eso no impide de que la actividad minera produzca o adicione ciertos elementos pero los elementos que adiciona la actividad minera son exactamente los mismos porque lo hemos demostrado lo hemos probado hemos trabajado en ello que lo que se produce en ese bioreactor subterráneo y ese bioreactor subterráneo tiene un elemento importante también a tener en cuenta existe también en la zona donde se está haciendo el vertedero es decir que el problema más serio del vertedero desde mi punto de vista no son los lixiviados que se producen en esos momentos que lo son y cumplan la ley y habría que denunciarlo sino que lo peor en contra de lo que dice el mamotreto que nos han encasquetado es que esa contaminación irá disminuyendo con el tiempo eso no es cierto lo que va a suceder con el tiempo es que precisamente porque ya no habrá control es obvio lo que va a suceder es que esos microorganismos acidificarán el sistema corroerán todos los sistemas de contención que existen y eso se verterá al río Tinto que por tener las condiciones que tiene muy ácidas va a llevar ese contenido hacia el océano Atlántico en el lugar donde tenemos donde conseguimos nuestros peces y nos los comemos es decir que esta es una contaminación que no solamente interesa puntualmente al pueblo de Nerva obviamente lo es porque está muy cerca y lo sufrís sino que además es una algo que debería ser de interés de todos los pueblos que hay en el cauce del río Tinto y además toda la gente que pueda aprovecharse o que se beneficie de las actividades de pesca que se den en la zona donde llegaran o donde están llegando esos vertidos y luego ya puedo entrar en los detalles de yo he ahí no sé yo soy incapaz de aprenderme de memoria esa cantidad de vocales juntas pero en ese es una pena que no esté aquí nadie de la compañía porque yo pensaba que podríamos discutir con ellos es decir si se lee no no me consta y sé que no tienen ganas de oírnos eso está claro en ese ciento y pico de páginas que algunos sí hemos leído con cuidado en contra de lo que opinaba la directora el otro día pues encontramos por ejemplo datos en los cuales no se dice quién los ha hecho yo supongo que los habrá hecho la compañía pero vamos no sabemos todo eso esa porrón de datos que comparan lo que hay en el río Tinto antes y después de la zona de vertido no se dice quién los ha hecho y lo peor es que no tiene unidades oiga es imposible poder leer eso y entender y si ahora uno va a los anexos podríamos entrar en muchos detalles pero yo de momento me quiero parar ahí porque eso es lo importante y nos vamos a los anexos donde supuestamente tiene que haber una información de una compañía que ha hecho un análisis de las aguas para demostrar que realmente cumplen con las especificaciones que les impone la Junta es un análisis del 2012 señores de hace 8 años no entiendo es decir yo esperaría que en ese anexo tendría que haber un análisis de algo que se ha hecho recientemente pero no hace 8 años hace 8 años pues lo que sé lo que analizaron o lo que vertieron me gustaría leer lo que están vertiendo en este momento y además en el detalle técnico dicen que van a imponer un sistema de control automático de variables ambientadas y las variables ambientales que piensan medir de manera en modo remoto van a ser la temperatura que no afecta para nada al sistema la conductividad que nos dice muy poco seguro que la conductividad será más o menos constante pero no hay ningún análisis de metales porque los metales señores no le pasa como la materia orgánica que se transforma y se produce y se mineraliza los metales permanecen como metales y la mayoría de los metales que conocemos son tóxicos producen toxicidad y se acumulan con el tiempo hay gente que está estudiando ese tipo de cosas a lo largo del cauce del río Tinto precisamente para poder prevenir problemas en el fondo entonces yo veo en ese aspecto muchas salvedades que obviamente algunas se han recogido en las alegaciones que se han presentado a la Junta contra contra ese ese hay o hubo como se quiera llamar que insisto que soy incapaz de repetirlo pero ahora viene mi segunda parte la defensa de río Tinto río Tinto he dicho creo que hoy en día está este conocimiento mundial es decir hemos conseguido el trabajo de muchos investigadores poner a río Tinto en la candelera internacional quiero decir río Tinto se considera un ambiente único que hay que proteger para las futuras generaciones y obviamente la mejor manera de proteger un río único no es teniendo vertidos de origen desconocido porque en ese informe nos dice cuantos camiones llegan cada día pero no nos dicen qué tipo de vertido me gustaría saber por qué hay un sistema de medición de radioactividad para ver qué es lo que entra en el sistema eso a mí me asusta estamos hablando de radioactividad o sea estamos hablando de nucleótidos de cosas que producen enfermedades entonces pues el problema que yo veo es que el que continúen vertiendo exiliados de distinto origen la posibilidad de que eso en el futuro sea mucho peor cuando se cierre la planta sin que haya un control importante exhaustivo hipoteca el que podamos pedir a la UNESCO el que el río Tinto sea patrimonio de la humanidad estamos en ello pero obviamente soy consciente de que cuando vengan los expertos de la UNESCO lo primero que preguntarán es decir esto que es que influente tan peculiar que tiene el río Tinto que vierte pues no se sabe qué insisto lo único que nos han dicho es lo que pasaba hace ocho años es una foto muy antigua entonces pues creo que si consiguiéramos para río Tinto y hay posibilidades hay posibilidades porque insisto es único tiene respaldo científico y obviamente hay que luchar esas cosas no se consiguen gratis yo creo que para la provincia de Huelva sería muy importante porque eso permitiría que cambiar la tenor o el concepto que tiene la mayoría de la gente sobre la provincia de Huelva que es una zona industrial y contaminada obviamente nos gusta que haya industria no estamos contra la industria pero lo que queremos es que la que haya se haga en conocimiento de causas y obviamente se haga bien y obviamente insisto el tener un vertedero en el siluos que ellos dicen industriales han cambiado el nombre llaman residuos peligrosos y si son peligrosos es por algo eso es un adjetivo que obviamente no podemos cambiarle el valor que tiene pues lo primero que nos dirán es que resuelvan ese problema y cuando lo hayan resuelto pues ya veremos aquí y veremos lo que se puede hacer entonces esa hipoteca de algo que yo creo que es muy importante para la provincia no solamente para Nerva sino para todo el cauce del río Tinto para la provincia entera hemos hablado con gente de la provincia de Huelva que lo ven como un aspecto muy sano porque permite lavar la mala reputación que tiene la provincia de Huelva en relación a residuos a industria muy contaminante etcétera pues bien insisto yo creo que lo más duro sobre todo para los que hemos trabajado para que eso pueda conseguirse es tener que aceptar que el beneficio de unos cuantos va a hipotecar la posibilidad de que algo que es bueno para toda la provincia pues pueda progresar y eso pues lo que me ha traído aquí y lo que quería comentaros simplemente te pidan la palabra digan nombre colectivo que pertenece buenas tardes creo que entre todo los primeros a agradecer a los técnicos que se han molestado venido y han venido aquí a explicarnos lo que eso juicio significa este verdadero gracias a Pepa gracias a Miguel muy especialmente gracias a Ricardo dedicando hoy en un día hoy han puesto de manifiesto el máximo compromiso que tiene para este pueblo y que según día este asuntamiento ha dado la torre del mismo significando su compromiso con este amigo hoy han puesto un valor que era acreditativo como monalia en esa torre que se le entregó en su vida también me gustaría agradecerle al alcalde el posicionamiento que ha venido durante esta semana comunicándose con los vecinos algo que les pedimos que adelantara en el anterior que vio marcando su tiempo ha decidido que fuera esta semana que es fundamental que hable un antes y un después que el alcalde de demás exposiciones con el resto del partido y con el resto de asociaciones interesadas en la materia en ese no alante también me gustaría agradecer las alegaciones que han presentado los distintos conectivos en el trabajo algo que hay detrás de cada una de ellas conozco la mayoría conozco la disquieta unida conozco las que hemos hecho a través de nuestras plataformas hay un trabajo inmenso que aún a sabiendas de que el papel no aguanta casi todo y que será muy difícil hacer un abrazo que luego el esfuerzo realizado merece quitarse eso en este en este cenario que intento dibujar es tremendamente satisfactorio estar del lado de la mayoría del pueblo de Nero diferenciándonos muchísimo de la postura de la empresa que se ha dedicado ahí los últimos días a la puerta de todas esas empresas de Igui B y del resto de la comarca que han mirado con desdén a Nero desde hace 35 años no interesándoles por este pueblo jamás para pedirle su apoyo en reuniones en el intermedio hay una gran diferencia entre ese posicionamiento y el posicionamiento a pecho descubierto que marcamos las asociaciones que estamos aquí y los técnicos que han venido algunos desde 500 kilómetros para marcar los links que deben tener que se pertenecer es curioso que hoy Carmen Crepo y la Junta Andalucía se manifiesten diciendo que el manifiesto que el vertedero se cerrará cuando concluya su vida útil creo que es necesario que este pueblo a través de los mecanismos que tengamos le hagamos entender a esta mujer que la Junta Andalucía que para Nero a este vertedero jamás ha tenido una vida útil es importantísimo solo nos ha traído penas y desgracias a este pueblo esta ampliación para personas de la edad que ya no somos un niño si supone un antiguero teníamos veintitantos años cuando escuchamos hablar por primera vez del vertedero aquí en nuestra piel con veintitantos años se tiene la impresión de que todo va a ser mucho más hoy que tenemos 50 años entendemos que esta ampliación puede suponer que este vertedero se eternalice después de que nosotros nos tengamos y es algo que no debemos consentir para que ninguno va a ser ningún hay un dato significativo que no dijimos el otro día y que es fundamental que con dado un tema de la mesa que no admite el más mínimo debate cuando se empezó a hablar por primera vez del vertedero en Nerva Nerva contaba con 6.550 habitantes a día de hoy son los 5.1200 gracias a esa influencia ese interés en el vertedero hemos perdido el 20% de la población es importante ponerlo encima de la mesa dije el otro día que estamos ante una oportunidad histórica la oportunidad de hacer las cosas distintas a como se hicieron hace 35 años que se hagan desde el sucio y el diablo entre la gente de Nerva y que aprovechemos bien una vez de este interés desde mi grupo queremos combinarlos a todos a los partidos políticos a los demás colectivos para que entre todos crucemos la opinión de Nerva a través de una a través de una consulta para que no seamos las 20 personas que habremos en este salón las que decidamos que se debe hacer con este tema del vertedero sino que sea cada vecino de Nerva en cada casa en cada barrio donde se decide que tenemos el tema que con encima de la mesa luego de la ley que han estado hoy aquí por parte de Ricardo, de Daniel y de Pepa, que todos han hecho un gran esfuerzo y han intentado explicar de la manera más breve y más clara cuáles son las particularidades y las incidencias que aparecen en la información con el proyecto que ha presentado Ites. Entonces, yo, en cuanto a lo que los técnicos nos han aportado aquí, viene simplemente a apoyar o a reforzar la posición y la postura que venimos arrastrando ya de la mesa del diálogo anterior, porque, si mal no recuerdo, había un gran pronunciamiento en contra de la continuidad de este vertedero, es decir, en contra del proyecto que nos plantea Ites. Por tanto, con las explicaciones de estos técnicos que nos refuerzan, aparte, además, de la introducción que ha hecho Oseví, yo no quisiera centrarme solamente en ese referéndum cuando ya tenemos aquí una posición en esta mesa de diálogo. La sociedad, o el pueblo, es decir, se ha pronunciado. Hemos mantenido o hemos llegado a este punto porque era la forma más práctica de conocer el sentimiento y la sensación de todos nosotros y de todas nosotras. Por tanto, creo que ese referéndum ahora mismo no es necesario y que lo que tenemos que empezar a trabajar es porque, de cara a las administraciones públicas, empezando por la Junta de Andalucía y terminando por los organismos que corresponden a nivel provincial de Huelva, pues sepan cuál es el posicionamiento de nuestro pueblo, un pueblo que está representado por un bloque político formado por tres grupos municipales, PSOE, PP e Izquierda Unida, porque los tres llevamos una misma postura y es decir, un no a ese proyecto del vertedero, un no a ese proyecto de intercesa. Por tanto, creo que lo que deberíamos es, aparte de plantear aquí, que nos apareció la intervención de nuestros técnicos, de las personas que nos han venido a informarnos, de plantear una junta de trabajo, que esta mesa de diálogo que empezó con un objetivo que era conocer la opinión de la población que ya se conoce hoy por hoy, pues se transforma en una mesa de trabajo con el objetivo de hacer ver, conocer cuál es el posicionamiento de nuestro pueblo a través de sus políticos. Porque creo que hoy en día cada cual tiene un papel y creo que a nivel político hay que resolver mucho y creo que es casi la linda del pastel. Por tanto, tenemos que allanar ese camino y además alinearnos lo antes posible, porque las decisiones están en camino y lo que creo es que hay que darle a conocer a todo el mundo cuál es el posicionamiento en bloque que tiene en el lado. Y es muy claro, un ayuntamiento que se renuncia contra ese proyecto y una población que lo respalda. Y no creo que sea necesario. En primer lugar, el referéndum. Y lo que sí es fundamental es una ruta o una hoja de trabajo para todo lo que venga a continuación. Y cuanto antes, mejor. ¿Suscríbete? Sí, desde el Partido Popular de Nerva siempre hemos dejado muy claras cuál es nuestra postura en este tema. Personalmente, personalmente quiero recordar, quiero recordar algunos momentos de los que en su día sufrimos. Sufrimos muchos que estuvimos cuatro años en la calle diciendo que no querían ir un vertedero para Nerva. Muchos que vimos cómo se dividía el pueblo de Nerva. Por el interés político y económico. Cómo dividieron a Nerva. Cómo, en aquellos momentos, que era cuando se tenía que haber hecho. Algunos, por interés, se llegaron a que este pueblo decidiera libremente si quería un vertedero para varias décadas o no lo quería. Ese era el momento, evidentemente, en el que este pueblo tenía que haber decidido. Una vez, una vez que los intereses políticos se encargaron de comprar voluntades en aquellos momentos y de dividir a este pueblo. ¿Qué es lo que hicieron? Dividir a Nerva. ¿Qué es lo que pasó? El vertedero ha estado funcionando durante 22 años. La Junta de Andalucía, durante este tiempo, ha hecho su labor para que ese vertedero siga abierto, evidentemente, la misma labor que ha hecho el Dependimiento de Nerva. Y a veces creo que es el momento de tener todas las cosas claras. Ahora es el momento de tener todas las cosas claras. Si aquí estamos todos de acuerdo, porque esa es la pregunta del millón. Si es verdad que estamos todos de acuerdo, para que ese vertedero tenga una fecha para decir y que Nerva, de una vez, se libre de los residuos, ¿qué sentido tiene ahora preguntar a nadie? Eso no pasó. Y ya se acabaron las épocas, las preguntas se acabaron ya. El pueblo ha decidido. Aquí todos tenemos claro que el pueblo no quiere verte ver. Que el pueblo de Nerva no quiere verte ver. Yo no quiero que se intente comprar a nadie más. Eso lo ha vivido en su día. Eso lo sufrimos aún mucho. Manifestaciones de miles de personas en la calle y como a los pocos días, muchos desaparecieron. Muchos desaparecieron por el triste interés. Porque otros se encargaron de comprar a muchachos. Porque otros se encargaron de quitar la posición de la calle. Porque el vertedero tenía que estar en Nerva sí o sí. Porque la había decidido la administración. No es viva usted, eso ya tiene los días contados. El tiempo de los residuos en Nerva ya tiene que pasar. Y hay que ponerle fecha. Hay que ponerle una fecha para el cierre. Y que la administración se encargue de buscar otro emplazamiento. Pero evidentemente Nerva no puede estar condenada eternamente a los residuos. Y una cosa que nos quede clara. Que esto es un pueblecito de 5.200 años. Es un pueblecito de 5.200 años. Y me duele decirlo. Porque ojalá, ojalá, fuéramos ahora mismo lo que Nerva fue hace varias décadas. Ojalá. Pero que van a intentar jugar con este pueblo hasta última hora. Eso que le quede claro a todo el mundo. Y el poder económico mueve mucho dinero. Muchísimo dinero. Y lo que desde el Partido Popular de Nerva no vamos a tolerar y no vamos a permitir es que nadie intente comprar más la voluntad de nadie para que ese vertedero siga funcionando de cada día. Por lo tanto, búsqueda de fecha para el cierre. Búsqueda de otro emplazamiento. Y que si Diteza quiere seguir en la cuenca Mirenero y en la cuenca Mirenera, que sigan. Que sigan, pero con industrias limpias. Que sigan con energía alternativa. Y que sigan con proyectos que apuesten por el futuro de esta cuenca. No con más residuos. Gracias. Francisco Gallardo, dependiente de Juanano. En la anterior reunión, porque lo mejor que hay para ver el futuro es no olvidarnos de la historia. Esto es realmente parte de los antecedentes de los actuales gestores. Aunque hayan cambiado de nombre, son los mismos. De hecho, aquí el que vino el señor director de Diteza, anteriormente fue el rey de la vengo a plástico. En fin, los mismos perros como un distinto perro. Para que lo entendamos. Les comenté el tema de Cartagena. Para tener unos antecedentes de lo que ahora deforman Cartagena. Hay círculo incausado. Hay un juicio pendiente. Un vertedero sobrepasado que no era el perro. Que era una planta de transición. O sea, un depósito temporal. Superaron un 40% clausurado. Intervenido por el Seprona. En fin, todo eso lo comenté en la anterior reunión. Pero ahora, vamos a hacer un poquito más historia de lo que ha pasado bien. Aquí hay una cosa muy clara. Aunque se cierre mañana el vertedero, hay un problema. Un problema que todo el mundo ha hecho oído solo. Incluso asociaciones ecologistas han hecho oído solo. Tengo pruebas para demostrarlo. Yo solicité en tiempo a muchas entidades y asociaciones ecologistas. Y lo tengo por escrito, por lo que ha hecho en el curso. Ayuda y no ayuda, sino nada más que solicitarles información de un técnico para poner en contacto. Porque el tema de la reactividad que he metido yo, con mis medios, en el vertedero, se sale de una manera. Hay aliado. Hay aliado. Es más, a mí me ha llegado transportistas de decirme, para la amenaza. La amenaza, decirme que ahí incluso han venido residuos de alemán y de centrales nucleares. En concreto, cintas transportadoras, de bombas, que en cualquier lado del mundo se pueden reciclar. Pero eso no se puede reciclar porque venía de una central nucleares. De Alemania. Con tanques, dos bancos, cañones. Eso no es más, ya me voy a decir. Lo que pasa, claro, con las amenazas, no hay pruebas, el parque de deporte, pero eso está ahí enterrado. Y lo jurado de lo que procuraron. Uno de los que oculta el pueblo es el fallecido. Eso hay que tenerlo en cuenta. Nadie, aquí, todo el mundo, pequeñas, pequeñas cositas, pequeños estudios, que se ha consentido de todo. Se han enterrado bidones con líquidos, totalmente prohibidos. Se han enterrado bidones, de mil litros, de 200 litros. Ahí están enterrados. Ahí están. No se lo va a llevar nada. Pero ahí hay una reactividad. Ahí hay material reactivo. Lo he dividido el triple de lo que tenía que haber en esa forma. Lo he denunciado. Incluso fiscalía del archivado. Se proga, se ha desentendido porque no tiene competencia. El medio ambiente se desentendió en su momento porque no tiene competencia. Me trabaron la diligencia al consejo de seguridad nuclear. Un consejo de seguridad nuclear manipulado por todos los políticos. ¿Manipulado por los políticos? Si no, me estoy en ese momento en el consejo de seguridad nuclear y observado. Es que me han farceado todos los datos. Es que las respuestas a los bancos, a los farcear y el fiscal ahora tiene un cuento y se los he montado. Y me ha archivado la denuncia. La siguiente idea era poner mi patrimonio personal en juego y dinero encima de la mesa para montar queridos. A mí que limpia España, la EFA del tema nuclear, la de Grim de España, tengo un correo mandado por ella. Diciéndome de que no solamente no me daba información, sino que me repitiera la policía local y a la secrona. Sabiendo eso, que no tiene competencia, ni hecho, ni labor de civil, ni medio ambiente, nada más que en RESA y el consejo de seguridad nuclear, que es el que nos manda, la empresa pública de energía nuclear, a hacer la edición. Sabiendo. Y encima me piden un don aquí, pues eso lo hizo Grim de España. Y tengo pruebas para demostrarlo. Ya Mariforos lo ha enseñado. Pero hombre, decir, se tarda mañana. Bueno, perfecto, si estamos por la voz de cerrar ellos, porque los antecedentes que tenemos, el histórico que tenemos con esta empresa, y con todos los que han estado en el cocarro, ya sabemos cómo ha sido. Pero, es que vamos a ver, es que no van a dejar residuos. ¿Qué residuos han dejado ahí? ¿Sabemos los residuos que hay ahí? ¿Sabemos la separación que hay entre residuos, como decían en el año 95 y 96, que iban a separar por los residuos y residuos en Cerrar? Ahí han echado un balacio, como un lejido. Como antiguamente se quedaba en las puertas de casa, cuando aquí no había ni saneamiento ni había nada. Entonces, a nadie te preocupa, lo tapamos y gastamos. Hay que investigar lo que es, porque otra cosa es una importancia. Los delitos medioambientales prescriben a los 30 años. Y muchos de los que empezaron a meter mierda, y está ahí enterrado. Se lo saben. Y todas las administraciones, y he dicho ya más pocas, Justicia y la Junta de Andalucía. Y a Volcar, bueno, a todo el mundo se lo he dicho. Se lo he dicho incluso hasta a los trabajadores del vertebro. Y no han hecho ni caso. Digo, no hombre, ¿qué he pedido? Y yo, os estáis tragando una radiografía al día en 8 horas de trabajo. Multiplicando los 10 que trabajan en el vertebro. No me han hecho ni caso. Los sindicalistas que están en el vertebro. ¿Me explico? Porque en esto me interesa. Entonces, ¿qué más queremos? Con este histórico... No vamos a fiar de lo que dice la empresa que va a hacer ahora. Que encima la planta de generadora que nos quieren montar, la quisieron montar en el año 2009. Vieron que por aquí. ¿Qué somos el vertebro del mundo ahora mismo? ¿Queremos seguir siéndolo? ¿Otra vez vende uno? ¿Otra vez vamos a meter política entre medio? Primero hay que poner en vano lo que hay ahí. ¿Qué es lo que hay ahí? Y automáticamente para la entrada del residuo. Y que no se nos llene la boca de que la economía circular... Ese que invento es la economía circular. Si al final de todo siempre iba a haber residuo. Lo que hay que tratar es que sea lo mínimo posible. La economía circular es un invento de las grandes multinacionales para fastidiar. A nosotros ya hay un montero. Y hemos que ir a esa gran economía circular. Tentosuelos. Tentosuelos mezclan mierda de reguladoras de higiene. Con residuos cósmicos peligrosos. Que están ahí en los códigos de él. Y los ataques de por todos lados. Porque incluso... Incluso, ¿no? Cualquier jantera que haya que restaurar. Te obligan a meter tierra vegetal. Y como hay tierra vegetal, pues, miren bien, que no consigo tierra vegetal. Ni te da permiso. Pasa que hay tierra vegetal en ningún sitio. ¿De dónde la pasa? Tentosuelos. Lo que no quieren hay. Mierda de reguladoras de higiene de la casa. De los cómics de las ciudades. Me están congresivos tóxicos de un vertedero. ¿Pero esto qué va a ser? ¿Vertedero repartido por todo el mundo mundial? ¿Dónde queda que haya falta un cambio de tierra vegetal en la gacha Tentosuelos? ¿Disfrazado? O sea, mierda. Ahora se llama Tentosuelos. Eso es lo que quieren hacer. Y proyectos que vienen ya recopados de 20.000 sitios. ¿Otro de aquí enerva? ¿Otro de aquí enerva? ¿Y que le queremos hacer política? ¿Y ponernos pedacitas y darnos por razón el pecho? Yo estoy ya un poquito cansado de política. Estoy un poquito cansado. Hay que aplicar sentido común. Y lo primero es averiguar qué es lo que hay ahí. Y hombre, ya cambiando aquí, varios técnicos a ver si vosotros conocéis a los unos. Independiente. Que puedan venir. Porque es que claro, es que dice, es que ustedes los técnicos. No. Oiga, yo soy de actividad. Yo me lo tengo que buscar en internet. Y con brosco podríamos pasar lo que es la correctividad. Y cuando yo le digo eso, me quedaba banco. Entonces. A ver si. Soy técnico. Porque estáis, soy gente, un pesaje. Un tema es importante. Soy gente con carreras gordísimas. A ver si conoceis a alguien independiente que pueda hacer el favor de venir. Otra cosa es que la empresa quiera. Pero vamos, yo las direcciones que he hecho, las he hecho en el exterior de la empresa. Yo me rijo a lo que yo he visto. Con mi amaratito. Con Proud, con un amigo de mí. Con mi medio. Con la relación de todo el mundo. Pero yo he comprobado pedir el triple de la reactividad. Pues, triplica por 3, la reactividad que tiene que haber. Porque el topo no va a tener la reactividad. Pero estoy en la naturaleza, ¿vale? Entonces, a ver si alguno me pone en contacto con algún galinete, científico, alguien vaciado, que tenga que mirar lo que hay ahí. Porque estamos comprados. Estamos vendidos, mejor dicho. Estamos vendidos. Porque el Consejo de Seguridad es un tema, es un, como se suele decir, un cementerio de elefantes políticos. Como el Parlamento lo veo. A negrarse lo público y le voy a jubilarme. Eso es el hermano de los que estamos. Y a mí no me vengan ahora algunos aspirantes a políticos o a vividores de la política. Que hay muchos. Hay muchos. Que si antes sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. No, no. Aquí hay que llegar a un consenso y si dijimos que no hay que ir a por todas. Pero lo que hay ahí, que no digan después de cerrarlo, ya está cerrado. No, no, no. Hay que averiguar lo que hay ahí. Porque ahí no se va a meter residuos cósmicos y peligrosos. Hay residuos reactivos. Y nadie pide. Si yo le pido unos poquitos de datos. Para que tome nota mucha gente. Porque yo ya lo he denunciado. ¿Dónde he denunciado? No lo he buscado. Porque los papeles son muy sufridos. Pues la boca muere el pelo. Los papeles son muy sufridos. Usted me va a ir para demostrar todo lo que acabo de decir, lo puedo demostrar. Las mediciones también. Ahora, la pega, escútenlo, está limpio. Y encima el consenso nuclear, la técnica, encima me farseó los datos. Y no está más demostrado. El autoarchivo está demostrado. Los datos que nos aportan, los datos que nos aportan, es todo, está todo farseado. Para descubrirlo. ¿Y eso es lo que hay? Ya he dado bastantes datos para que ya, ya que con lo que la mayoría de las personas sabe, o sea bien. Ahora saben todavía más. ¿Vamos a permitir que siga tu parante? Porque mira, esos son los momentos que tengan interés encerrados. Por dinero, por gusto, por moda, por política, me da igual. El caso es cerrarlo. Tendréis que averiguar lo que hay ahí. Porque eso es, eso es el futuro de las generaciones que tienen detrás nuestra. Porque a mí misión me importa. Y misión me importa en su sitio. Y así sucesivamente. Entonces, si podéis poner en contacto con algún científico, lo digo imparcial, y que se pueda medir, encantado, de llamar a los sitios, de explicarles por lo que yo he hecho. Y que a los estudios, como Dios mando. Si interesa ponerlo en claro, si me interesa. Bueno, pues yo ya lo he intentado, pues a mí mismo no he podido. ¿Qué vamos a hacer? Pero la visión está en ahí. A mí no debe la barrera. Y espero que haya un consenso y estos de Gabo Puerto se cierren de una dichosa vez. A mí que no me vengan. No, es que son tres años más. Es que es 26, es que es 28. Es que hay dos arcades interesantes de hacerse el vertebrero. Mira, se los deben a donde me de la gana. Los catásticos incluso se han hecho público. Que hay arcades que vienen a disparar al vertebrero para separarse a los países y montar todo el pido su pueblo. Mira, pues si lo quedan su gente, se los deben. Pero, ¿a quién me va? Que no venga mal. Y lo que hay, hay que investigarlo. No me van a contar palo con tierra, con terno suelo. Con más miedo. No me van a contar. Porque eso es una bomba que recogería. Y que queda demostrado por teólogos y expertos de que eso, a la larga, vaya a hacer puñetas al pinto. ¿Cuál es el problema? Yo he tenido tu carácter. Y con respecto al tema de este foro, este segundo foro, que hemos hecho un gran esfuerzo. Que trae personas técnicas. Es un debate técnico, tener en cuenta que, por ejemplo, lo ha dicho Ricardo, viene expresamente de Madrid. O sea, expresamente de Madrid, se queda hoy, se va a bañar, expresamente porque se lo hemos tenido. ¿Por qué? Porque lleva más de 30 años, hemos hablado de ese tema, más de 30 años como equipo de investigación del foro de Madrid, estudiando las características de la reunión. Mejor científico, mejor conocedor de distintos, imposible. Entonces, la empresa, bueno, a mí me da pena, ¿dónde está la empresa? O sea, la empresa tenía que estar aquí. Hoy, en un debate técnico, hoy no era el debate social del otro día. Daniel, Daniel viene de Cali y se ha estudiado en el proyecto. Y Pepa, que viene de Cali, también ha estudiado en el proyecto. Se han presentado sus correspondientes alegres. Pero, no obstante, pues ellos han aceptado gustosamente, entre otras cosas porque han leído el proyecto, lo han leído, lo han estudiado. Y yo les voy a hacer una pregunta para que hagan el resumen. ¿Qué evaluación hacen de ese proyecto de ampliación que hace Edith? La evaluación, ellos digan, la roga, si es un evento, si es una maravilla, si es una solución, o lo contrario, no es una buena. El segundo lugar que hay que ir, pues, por supuesto, es el alcalde. El alcalde dice que se ha dado un paso importante públicamente. Es decir, un paso importante, primero, convoca un debate social, segundo, un debate técnico y con el salto del pueblo. Lo ha elegido el pueblo y es el que tiene que ir por ella. Y el pueblo corresponde. Es decir, él necesita el libro de la confianza de la gente del pueblo. Porque yo creo que ha llegado un momento que aquí no es Nerva, sino posiblemente Nerva y el rey de la cuesta no quieran más ese tipo de instalaciones. Porque no ha dado más que problemas y no ha dado beneficios, no ha dado dinero, no ha dado recompensas económicas de ningún tipo, salvo 30 o 30 y tantos trabajadores que, por supuesto, estaban pidiendo que hagan una recolocación de ellos, que no vamos a decir que se vaya a la paz en absoluto. Pues ha llegado un momento de decir, adiós muy buenas. Y lo de la economía circular no es ninguna tempranía. Los plásticos te van a cobrar pronto y vas a bajar. Los vas a pagar tú, desgraciadamente con tu impuesto. Y poco a poco, y no reciban ahí que irán desapareciendo. Porque arreglan muchos problemas, pero crean muchos problemas. Entonces, el mundo de los residuos es igual. Los residuos son un problema de los que eran de. Y quien lo tiene que pagar precisamente es el productor. El productor. Y la gestión no tiene que ser, no tiene que estar en manos privadas. En manos privadas de una empresa privada no tiene que estar. Porque eso es un negocio que funciona. Mientras más residuos, más es el margen de beneficios. Y cuando se acaben los beneficios, evidentemente no se van a acabar. Porque en las sociedades institucionales, los residuos no se van a acabar. Un control público. Un control público. Una gestión pública sería la primera premisa que aquí era el turismo. Lo defendimos hace muchísimo tiempo. Pero fíjense, no es el tema. Atentor. Yo al alcalde le digo que lo primero que debería de hacer, desde mi punto de vista, es esa comisión de seguimiento y de control, nombrada y darle participación. Y sobre todo, colaboración que te vamos con, como tú sueles decir, colaboración con el Ejaltaba. Preparados vamos con el desmantelamiento de industrias francesas y el avianto y detalles que nos van a traer en él. Que ya se está bajando de la empresa que ya está en los cobratos comerciales. Y van a venir ya. Y segundo, determinar la vida útil del vertedero. La señora consejera ha dicho vida útil. ¿Cuál es la vida útil? La vida útil puede ser cinco, seis, diez años, hasta que salgan los residuos por la montaña que van a salir ya. Porque la economía circular está la transciendo. Ya está sacando historia de ahí. Están vendiéndolas, están comercializando. Entonces ellos, una pseudo economía circular la están aplicando. Entonces, todas esas cosas hay que plantearse. Y ahora, otra reflexión que hago, para que tenga cierta trascendencia pública. Me da este silencio, este silencio es intencionado de, por ejemplo, la AQB, la Asociación de Industrias Químicas y Básicas, que no han dicho nada. Y que sin embargo, cuando hubo un incendio y la consejería le echó el cierre un par de días o cuatro días por el incendio, de momento las armas, el grito, la AQB, quemando a los trabajadores del polo químico, que cierre el polo químico. Que es una infraestructura imprescindible. No han dicho nada, pero van a decir, como se le advierte un poco la esclavilla, y como el alcalde se pone al frente de su pueblo y el pueblo apretó como actualidad, lo primero que van a decir es que el alcalde de Nerva quiere cerrar las industrias y plantar a los trabajadores a la calle. Y esa estrategia se la conocemos. Carmelo Romero cobra muchísimo y vive nada más que de los impuestos de la industria. En las industrias que tiene así, que no está la trabajadora. A lo mejor, Carmelo Romero quiere montar una infraestructura moderna con energía limpia allí. Vamos a hacer un ejemplo idólico, un ejemplo idólico, porque no pilla, pilla la tía. Y después vamos a hablar que en la cuenta minera, y trae el caldo, yo quiero que hable el técnico, por eso viene a mirar un loto, la fundación de Río V tiene 90.000 visitantes. Ha salido en el periódico hace pocos días, y yo lo leo todo, en el Tinto Noticias, sale 90.000 visitantes. Y además, el museo minero, los turistas, es decir, es una infraestructura que tenemos, que es el río, es un río único, una infraestructura, que nos pueden dar muchísimos puestos de trabajo, muchísimos puestos de trabajo. Entonces, la fundación de Río V, debería también decir, no sé, si lo va a decir o no va a decir, pero la fundación de Río V es la más afectada, es muy afectada, y no ha dicho nada. Entonces, yo pregunte y planteo a ver si reacciona, para lo bueno o para lo mal, para lo que sea, y termino, y termino con el invitado al cargo, que haga esa valoración sobre lo diseñado, es decir, 250.000 metros cúbicos es lo que anuncia el proyecto, 250.000 metros cúbicos. Los datos de lluvia, que dice Tepa, los subestiman, pero la lluvia, porque iba a matar a los tres dineros litros, tres dineros, los demás no lo consideran, lo demás, lo que plantea el proyecto es, los canales perimetrales, las aguas que entran en contacto con los vasos, con los vasos, y con los residuos, van directamente al caos de reunión. El que le ha hecho un seguimiento continuo durante 22 años, casi a diario, arriba de las aguas, yo puedo decir, presumir el tema, es un auténtico disparate, una barbaridad, el río Tinto lo tienen convertido en una coaca. Hay documentos, vídeos en una coaca, pero el tío, que ahora trae residuos externos, tratarlos aquí, tratarlos, negociar con residuos externos, para tirar la río Tinto, eso, os digo una cosa, cualquier pueblo en Cataluña, en cualquier sitio, no lo consentiría, y sobre todo cuando es un río único, que este Tinto no existe en otra parte del mundo, y nos puede dar muchísimo bienestar, muchísimos problemas, a muchísimas empresas, hoteles, turistas, de todo, nos puede dar mucha vida. Entonces esas cosas, yo creo que hay que planearlas, ¿no? Y por último, que era lo que iba a decir, lo de Francia lo ha dicho, lo de la Comisión de Seguimiento, ah, y lo último, aprovechando de dedicarlo hasta aquí. Ellos lo han intentado, el Tinto, el reconocimiento, lo mismo que el Fandango de Salamea, y otros Fandango de Seguasíos, Patrimonio de la Humanidad, hay una idea que nos han declarado, pues la propuesta del Tinto, Patrimonio de la Humanidad, que es único en el mundo, que es un río singular, pues yo tiendo al alcalde, a la oposición, a los ayuntamientos, a todos los de la cuenca, a personas de, a gente influyente, de empezar a modesto en el tema de la comarca, de la cuenca mineral del Tinto. Entonces, si tenemos un río único, vamos a intentar que tengamos reconocimientos internacionales. Y ya terminó. Tiene tres. Paisaje protegido. Zona de especial conservación. Y en último lugar, está en un bien de interés cultural. Es decir, tiene tres reconocimientos. El cuarto sería ese encuentro. Y yo creo que el decano, que me gustaría que hiciera la más pasión. ¿Y qué le parece la idea, si el río Tinto merece la pena, que tenga ese tipo de reconocimiento? No, si no hay más por esto que tienen que intervenir, por alusión de los que han emplazado a Ricardo López. ¿Quieres decir? ¿Ricardo? Sí, vamos a ver si aquí se le oye. Bueno, terminé mi intervención diciendo eso. Yo, mi hijo, el río Tinto. Entonces, yo vengo a defender al río. Sé que el río tiene muchos intereses en el río, pero... La iniciativa de que se declare patrimonio de la humanidad se ve que es una idea antigua. Ya la presentó, ya la presentó, no dicen los datos, porque eso es muy malo para lograr. Ya la presentó, la fundación del río Tinto, hace ya un colón de años, no llegó a ninguna parte. Y hoy en día ya sé por lo que va a llegar a la parte. Pero los políticos no lo pertenieron. Claro, la fundación está mantenida por la mayoría de las industrias que traen algunos sus residuos aquí. Entonces, la iniciativa de ahora no pasa por la fundación del río Tinto, aunque nos gustaría que la fundación del río Tinto participara. Es algo que surge más bien desde la base de un científico y de un periódico. Entonces, la idea es, pues, empezar a hablar con distinta gente, que ya se ha hecho. Lo que sucede es que obviamente eso era antes de que se anunciara la operación del río Tinto. Obviamente, desde que se anunciaba la operación del río Tinto, nadie más, en el momento, ha dicho nada. Hay que hablar con Rafael, que lo veía un poco la situación, para ver cuál es el movimiento. Pero está claro que si la zona, una parte importante del río Tinto, de su origen, opina al respecto y le parece razonable, obviamente eso será muy bueno, eso facilitará las cosas. Y lo importante es que consigamos el apoyo cultural. Porque obviamente los políticos responden a eso, ¿no sabéis? Es decir, todo lo demás es dialéctica de un sitio. Tenemos que conseguir que todas esas personalidades que están apoyando, pues, que lo manifiesten claramente a nivel nacional. Eso, el problema del vertedero, no se oye hablar en España. Bueno, yo lo sé, porque estoy en contacto con vosotros y que lo encontráis, pero el resto ni se ha enterado. Pero obviamente lo que se queda importante es que eso lo saquemos de este barrio, porque es una ofensa, es una ofensa a esta población. Y es además, como lo había dicho, pues algo que podríamos conseguir, no lo está seguro, que a veces hay que pelearlo, hay que conseguirlo, pero cualquier iniciativa que vaya en contra, pues obviamente lo entra en el Brasil. Y si, en vez de tener los residuos peligrosos, el basuriento de Benito no es la mejor manera de enfrentar un país. No sé si lo he estado bien con ellos. ¿Habido la palabra a su nivel, pero sé muy bien que se está hablando de por alusiones? Sí, bueno, no, por reflexionar y por juntos lo que es la alusión. Primero, la Fundación Benito. Ojalá mañana me tengáis que decir que no se ha dado la razón en la que está bien. Hasta el momento la actuación de Fundación Benito ha sido absolutamente vergonzosa. El primer ente jurídico que disfruta de todos los recursos naturales de la zona no se ha implicado en lo más mínimo para presentar nuestra delegación. Se ha puesto ejercicio a que pase la mesa en la parte de ellos. Por eso, evidentemente sabemos que no es bonita quien manda a Fundación Benito. Si es importante, es importante que lo han dicho quien es de fin. Es importante que los alcaldes de la zona tuvieran en cuenta, a la hora de cederle tanto a recursos humanos, la entre un recurso paisajístico, la nueva relación que tiene con la comarca, que en este caso ha sido nula absolutamente. Repito, ojalá mañana me tengáis que decir que yo que me he equivocado y que ha salido de otro sentido. No sé hasta qué punto tenemos en nuestra mano poner fechas generales. Lo que sí tenemos en nuestra mano es poner en valor las herramientas que tenemos. Y a la hora de reclamar, no disponemos de mejor herramienta que la voluntad de un pueblo expresada a través de nosotros. Ninguno de los que estamos aquí tenemos verdad de eso. Ninguno. De las reuniones más clarificadoras y más enriquecedoras que he tenido en los últimos tiempos, fue la que tuve la oportunidad de tener la semana pasada con los miembros del Comité de Empresas de Marte. A alguna gente que se sienten mirando bajo lupa desde hace 20 años y que se sienten en el punto de vista cada vez que ponemos estos temas encima de la visión. Esa sensibilidad hay que tenerla con nuestros compañeros y evidentemente, como decimos, cualquier solucionista que pase de esto tiene que tener en cuenta los sueños y la protección de vida que estas personas hipotecar después de 20 años trabajando en esa situación. Y lo pongo como ejemplo. Ninguno de los que tenemos aquí tenemos la verdad absoluta. Es imposible que arreglemos esta situación que consensuemos, algo definitivo, en un par de reuniones. Lo que sí creo que es importante es que todos salgamos de aquí más que recordando lo que hemos venido a decir, recordando lo que los demás han venido a hacer. Yo creo que es la manera. Si todos venimos aquí en posiciones inalte y amovibles, es muy complicado que consigamos una posición de consenso. Hay que establecer esos adecutas que ya hemos hecho referencia o años a las asociaciones, siempre desde la unidad, siempre cediendo, me imagino, que uno es una cosa y otro es otra para preservar esa unidad, porque solo desde la unidad tendremos que conseguir ganar. ¿Se tiene? Bueno, hay una intervención que va a pasar desde... Yo, en primer lugar, agradecer al moderador, que prácticamente lo ha atacado, para que viniera aquí y lo ha hecho. Segundo, agradecer el tono. Creo que así es como tenemos que continuar y hacer las cosas. Desde la continuidad, desde el hecho de siempre, desde este tono. La crítica no tiene por qué ser de salud. La crítica tiene que tener argumentos. Lo normal no es crítica ni es construcción de las cosas. Los que me conocen, el cual lo saben, llevo toda la vida dedicado a esto. Toda mi vida, equipo dedicado al medioambiente. Desde mi puesto como funcionario, que accedí por oposición en la primera oposición de la Junta de Andalucía, en la primera, en el año 90, cuando empezó la... a andar, era la Consejería de Cultura y Medio Ambiente. He pasado por el Parque de Gazorla, he pasado por muchos sitios. Yo soy el miembro más antiguo del Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad. Soy miembro del Consejo Regional, Consejo Andaluz de Medio Ambiente y Biodiversidad. Tengo para orgullo mío, y no es vanagloria, de que la montera de Bosa que hay en Peña de Hierro fue una propuesta mía. Es decir, yo llevo toda la vida en esto. Ahora estoy en política y soy en el Estado. Nosotros hemos hecho unas alegaciones en contra, para que lo sepa todo el poco, en contra del proyecto, entre los dos técnicos municipales que han estado en la obligación, dentro de lo que técnicamente el ayuntamiento es capaz, que lo están hechos. El posicionamiento está, me lo había pedido, pero yo, estoy de acuerdo con lo que dice José Luis, me hicieron esto, intentando que todo el mundo dijera qué es lo que piensa. Y a mí, aunque aquí está claro que todos los que estamos aquí no hay ninguna voz discordante, a mí hay ausencia notable hoy, que no están, que están convocados, no están. Y a mí sí me gustaría seguir ahondando en lo que piensa José Luis. A vosotros, como dije que esto no era una cosa para seguir amando aquí entre nosotros, porque la sintamos toda la vuelta, seguir hablando. No, tampoco, sino de ir después, como ha dicho Dolores, por posicionarse, por las rutas, hacia dónde vamos, a quién le tenemos que demandar lo que, entre todos, digamos que tenemos que hacer por esto. Yo creo que ese es el cambio, pero yo quiero seguir hablando con la gente que aquí hoy no habla. La parte de la posición nuestra que ya está clara, políticamente está clara, hay mociones de años atrás que se vienen a otra vez reproducidas. Lo mismo, es decir, que el ayuntamiento de Nerva, la corporación municipal, igual que le dio por unanimidad la declaración de utilidad pública a esta instalación, porque se le dio por unanimidad, y fue y pasó lo que pasó, pero la declaración está firmada por todos los grupos políticos. Yo creo que ahora los grupos políticos que nos sentamos aquí, le hemos manifestado mejor posición. Lo que nos toca ahora es el favor. Y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Daniel, además profundamente de acuerdo, pero eso ha gustado lo que ha dicho, porque creo que Nerva se merece ese plan de transición. Ahora mismo creo que Puente Nuevo, una central que se ha hecho, Puente Nuevo en Córdoba, se está trabajando, creo que Nerva, y por eso lo que yo he hecho llega a todos los... vecinos de Nerva, recoge ese espíritu. Es decir, las cosas, aunque sean... tengamos toda la razón, tampoco pueden ser traumáticas, porque hay muchas cosas que dependen de eso. Pero sí es verdad que los nervenses nos merecemos ya tener una hoja de ruta que nos libere de esa instalación y que tengamos claro que vamos hacia un futuro el punto en el que... Bueno, yo creo que está más o menos marcado. El Ministerio de Transición Ecológica recorre lo de la transición justa. Yo creo que ese es el modelo que tenemos que seguir. Y por eso yo le voy a pedir ahora, aparte de los que estáis aquí, que os lo digo, a todos los que no están voy a hacer el esfuerzo otra vez, aunque me lo saquen de mi tiempo, aunque me lo saquen de no estar con mi familia, de no estar con... Me da igual, yo me acuesto tarde, de grande o temprano, de que llegue, me llegue y que... Es decir, concluyo, ¿qué quieren que piensan, no de los que hemos hablado, sino de los que no han hablado? Porque me preocupa, me preocupa, pero me preocupa. Eso me preocupa. Por lo tanto, yo quiero tener ese posicionamiento de todo el mundo. El mío ya está todo. Creo que, claro, está expresado en un trabajo que hicimos nosotros en el equipo de gobierno. El Partido Socialista, antes de ese trabajo, aquí en Nerva, ya se reunió y dijo que no estaba en acuerdo con lo que nos planteaba. Con lo cual, lo tenemos, claro, aquí cada uno se ha posicionado, creo que estamos en esa posición políticamente, pero yo quiero seguir trabajando en eso. Y, Juan, mi intención, tú lo sabes y lo hago contigo, es que sigamos trabajando en este mismo sentido. Lo que tú has dicho, detener el tiempo que digamos que eso va a estar hasta que se cierre, de que se busque una solución justa para Nerva, eso tiene que tener un seguimiento técnico de cómo funciona eso. Yo es lo que quiero decir hoy, como alcalde, de que creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Ni el de la pelea, ni el desabrupto, sino el de la crítica, el de poner las cosas en el final de la mesa e intentar llegar a consensos, todo el mundo. No todo el mundo se puede llevar al 100%, entiendo yo, el asco a su sardina, porque probablemente entonces todo el mundo, en otro lado, quedará en desacuerdo. Por lo cual, yo creo que esto, y es lo que ofrezco, como alcalde, como alcalde, como equipo de gobierno, que además estamos decididos a hacerlo. Pues eso, hoy he visto la intervención de la consejera, era previsible. A mí no me ha sorprendido, porque era previsible, porque está en el puesto en el que está, y yo no puedo decir hoy, no puedo decir otra cosa. Pero lo entiendo. Y además está más lógico que iba a decir que 37 años habíamos estado los socialistas por un uso de años. Pero yo creo que tenemos que... Yo, si ha dicho que va a dialogar, yo ahora mismo tengo la mano tendida como alcalde, y aquí está, porque no ha dicho que no tendría que dialogar, pero yo creo que tendrá que dialogar con la gente primero, ¿no? Con su incorporación municipal y con los grupos políticos, tendrá que hablar con nosotros, con la ICOB, que es verdad que no ha dicho nada. Y no es porque tú no lo has pedido en la reunión, a la consejera también se la pedí, y la primera. Cuando yo entré en esta leitura del alcalde, la primera reunión que recibió a la consejera todavía no me va a dar. He conseguido hablar con la directora general, con la secretaria general de Medio Ambiente, y he conseguido hablar con el consejero de Economía. Con la consejera no he hablado con él, no me ha dado a cita. Espero que ahora me quiera dialogar. Pues que lo haga. Yo estoy dispuesto. Soy una persona que me he llevado toda mi vida en el mundo funcionarial y en el mundo sindical. Y yo soy de los que me... Perdón por la expresión. No soy capaz de que se me pegue el culo sentado hablando y dialogando para intentar de lo mejor. Creo que es lo que tenemos que hacer en este pueblo. Creo que no nos merecemos... Hemos sido solidarios con todo el mundo y creo que no nos merecemos seguir siendo algo que... Bueno, es que lo vamos a hacer, si ya lo tenéis. Bueno, ya lo tenemos. Pero habrá que ir diciendo que ya está bien, habrá que ir buscando alternativas, habrá que ir buscando una solución justa para este pueblo... Que ni le salga mal, yo incluyo a la empresa, no le salga mal tampoco a la empresa. Que al mejor la empresa puede ser también parte de la solución con otro tipo de actividades. Que no sean mejores que plantee. A los trabajadores, evidentemente. A las arcas municipales. Hay que decir, si nosotros ahora sumamos lo que hemos dejado de ingresar por el canon hipotético, primero que se dijo que se nos va a pagar, lo que de verdad se nos va a pagar, probablemente lo tuviéramos de lo que tendríamos que superar. Por lo cual eso tampoco ha sido la solución. Ahora mismo somos, digamos, realmente rehenes para seguir, pero eso no puede seguir siendo así todavía. Eso hay que romperlo. Por algún lado hay que romperlo y creo que tenemos la oportunidad de iniciar el camino ahora mismo. Y no seguir diciendo que sí a cualquier cosa. Tenemos que decir, hasta aquí y a partir de aquí, este es el punto de reflexión hacia un futuro distinto para este pueblo que nos siga pasando porque tengamos el mismo año. El otro día, como la ADN, del mundo de la empresa, que no es el de la ICO, pero se pasa por el pueblo, de la ICO, me dijo que parecía una instalación magnífica. Y cuando se dio la vuelta le enseñé que tenía el delcedero debajo bien. Está claro que no puede funcionar así. Lo del patrimonio de unidad, lo último que he visitado durante estos van a ser los domingos de Antequesto. Y el placer al director lo traer un día aquí. Aquí en la comarca hemos desaprovechado, Ricardo, casi todas las oportunidades. Desde aquella, al primer congreso de la cuenca minera donde se crea la Fundación Recinto, en el cual yo quiero romper una lanza de la Fundación Recinto. La Fundación Recinto, yo entiendo que le gustaría estar aquí. Pero yo también entiendo que sí. Depende, de unos patrones que dicen que no es. Pero la culpa no se le ha hecho la Fundación. Se le ha hecho los patrones. Pero no, no. Me consta que al igual la Fundación estaría en otra postura distinta a la que está hoy en día. En principio, pues ha metido la alegación. Aunque yo sé que a ellos, como Fundación, si fueran autónomos, no estarían en esa postura. Yo rompo una lanza, se lo toco, y después en el caso de unidad yo creo que haga comprometido con esta cosa. No me extiendo nada. Bueno, yo creo que, vuelvo a decir que os agradezco y que creo que tenemos que hacer esa hora de ruta en la que todos salgamos, si no satisfechos al 100%, medianamente satisfechos de que hayamos hecho un trabajo de verdad en beneficio de nosotros. Bueno, pues vamos por finalizar la... Bueno, si va a ser para los usuarios, si me voy a ver, porque si seguimos... Yo por la mano voy a hablar con la ropa, es que más me hable a los usuarios, entonces nos vamos. ¿Quién? A ver, yo voy a ser breve, porque quiero que también participe en otra pregunta. A ver, es en base a lo que... A ver, allá le habíamos dado con respecto al tema de la opinión de aquellas personas o de aquellos colectivos que no hablan, que no hablan o que no son discusados. Bueno, a mí la verdad es que también eso me preocupa, porque el silencio es un poco incondicional. Pero lo que quiero recordar es que, aunque se siga trabajando en esa línea y se siga intentando conocer su opinión, es importante de manera paralela, gracias a esas dudas, porque creo que cuando tenemos un nómino en común, que es tan claro, que es un nó a ese proyecto de empresa, vamos a ser todos capaces de eliminar nuestras diferencias, porque al fin y al cabo tenemos claro lo que queremos. Por tanto, por un lado, lo que pido es que esas averiguaciones vuestras o del equipo de gobierno sean lo más rápidas posible y que se plantee, que yo diría que desde hoy ya que intentáramos de poner una próxima fecha para esa mesa, llámese de diálogo de trabajo, pero que podamos trazar ya esas dudas. ¿Esto no se puede mirar la tarda más en el tiempo? O al menos, en lo menos, en lo mínimo posible. Bueno, yo creo que hay que tenerlo personalizado, pero bueno, de todas maneras, quería decir que pienso que la idea de hacer un referéndum ahora mismo ya es a todo lo pasado. Es decir, se pidió hace ya tiempo, se pidió en un principio, no se le coincidió a todos los de Nerva, no se tomó en cuenta la opinión del pueblo de Nerva, y ahora ya creo que un referéndum aquí podría incluso hasta prejudicarnos a todo el mundo. Pero unitario, quiero decir que incluso podría hasta dividir a la población ahora mismo. Y yo creo que la oportunidad que tenemos ahora, que sabemos ya claramente que toda la población está en contra, o casi toda, vamos, en el 90% está en contra de eso que tenemos ahí, yo creo que eso lo tenemos que aprovechar sin darle lugar a la duda. Y otra cosa, allá, eso va aquí porque he tenido problemas faltar, he tenido problemas faltar, no entiendo el tema del aforo, lo comprendo exactamente, claro, de todas estas cosas, pero sí que es verdad, yo llevo 25 años, lo he usado, yo he usado aquí todo el mundo, llevo 25 años usando por esto, batallando por esto, y no creo que merezca alguna persona que se ha llevado tanto tiempo de esto, lo he usado, no creo que se merezca que le diga que la fuerza no puede extraer una cosa de eso. No, te voy a decir que es a ti, te lo he pedido, tú lo sabes. Un segundo, te dicen, te dicen los principales que... Fermín Capado Bajo, Fermín Capado Bajo. A ver, tirate la mente. Yo represento a los antivertederos de menos. A ver, Fermín, creo que vosotros, mujeres y tú a título personales, que hay una cosa que se llama Alianza Pondera. Nosotros pedimos un representante, porque a mí, por ejemplo, le he tenido que decir a Antonio Lonzano, que es un representante del PP, a Dolores también, y no puedo decir que tú entres porque tienes que entrar. El PSOE, vamos a ver, el PSOE Lonzano, mira, el PSOE aquí tiene un representante que es su secretario de la presencia. Los otros dos son miembros del equipo de la mesa, que es quien con baja la mesa. Perdón, eso lo digo, pero nada. Perdón, eso lo digo. A menos, yo creo que ahora mismo, porque ahora mismo se entienden aquí. Yo creo, espérate, creo que hemos venido ahora. Voy a terminar claramente, yo, ni mi mujer ni yo, preferimos a la Alianza, ¿eh? Bueno, pues yo he visto por ahí que el título personal está en ustedes, ¿no? No, no preferimos a la Alianza. Yo pues ya me he quedado aclarado, pero yo he visto un escrito, y no tengo ningún entendido diciendo, el título personal Fermín Capado Bajo Bajo. Por eso después, posteriormente, te pedí permiso personalmente aquí, por eso te lo... Que yo no tengo ningún problema, tú lo sabes, es más, creo que no te he dicho nada. Te digo, hay mucha gente que a mí me pide y te lo representen, que son los antiderpeteros de toda la vida, que no lo representen. Por lo tanto, yo creo que yo lo he hecho aquí. Te lo digo para la próxima sin actitud ninguna, sin actitud ninguna, sin actitud de la verdad. Yo creo que te vi fue a tu mujer, a ti, y a Juan Rosa, aquí en el ayuntamiento. Si yo no te tengo nada, yo, a mí me da igual. Pero sí hemos quedado, ¿eh? Que una, porque a mí me han pedido, es decir, me han pedido para estar hoy aquí esto, que no pudiéramos echar con el tema de las medidas. Y tú entiéndeme que tenemos que seguir siendo cautos. También hay que tener en cuenta de que hay otros cargos más grandes aquí en el mundo, ¿eh? A ver, a mí me habían dicho el hall del teatro. Si veis aquí, estamos pasando aquí y poniendo los años condicionales, en el teatro tenemos menos. Y allí le pega sola, solamente, si queréis, nos vamos antes, otro día. Soy de los que, yo me llevo 30 años apagando incendio y me da igual a cada uno, ¿eh? A ver, que yo os puedo ultima matar. Pero sí, Germán, yo creo que tú no vas a decir nada distinto, casi que ha dicho Pablo, que va a decir como es. Pero sí, el tema es que se traslade en el foro que podemos tener ahora mismo, aunque es un foro que creo que está bastante bien, que había más gente que no han venido. Mira, estaban convocados el comité de empresa, no han podido venir. Estaban convocados los comerciantes, no han venido. Pero te digo que también hay cuestiones que me preocupan que hay gente que representa un sector del pueblo importante y que no viene. Por eso voy a hacer el esfuerzo para contactar con ellos. Dolores, yo voy a hablar con gente igual que, aunque dije que iba a esperar a posicionarme, pero si total ya se iba a dar eso, de que hemos emitido alegaciones y demás, para que vamos a seguir no diciendo la postura. Y lo decidimos, pues, decirse, que se la reforgo, porque creo que es lo que hay mucha gente que lo ponemos en redes sociales. A mí me va a llevar un poco por las redes sociales. Y yo creo que a mí no me le llega a todo el mundo, porque mucha gente en este pueblo me lo hacía. Y por eso lo hicimos así, para que le llegue. Nosotros como ayuntamientos ya hemos hecho. Tenemos el otro símbolo en el estado ambiental. También hablaremos en la junta sobre ese tema. También metiremos nuestro gustame. Las alegaciones nuestras van basadas más que nada en el tema de la atmósfera, los dolores y el tema alfamimétrico. Se me parece que es lo más, que puede ser que repercuta más en la calidad atmosférica que tenemos en este pueblo. Es decir, esa instalación no ha sido de los mejores que nos va a poder pasar, sino de los peores. Y van por ahí. Es decir, nosotros no hemos entrado en cuestiones, a lo mejor que había entrado más gente que lleváis más ciento hecho y nada. Es decir, más técnico en esa matriz. Nosotros lo hemos enfocado a las alegaciones por el tema. El dictamen ambiental, pues, lo haremos. Yo he estado hablando, como sube la rosa, he estado hablando con el área de medioambiente de la empresa minera. He estado, he estado, he estado. Yo durante todo este tiempo no he parado. Me había parado, ¿verdad? Me había parado. Y yo creo que la consejera que ha dicho que quiere el diálogo, pues, tendremos que decirle cuánto es el diálogo, tendremos que marcar esa ruta fuera parte de que yo me reúna con toda la gente del pueblo, que esa gente del pueblo, al final termine trasladándolo al ayuntamiento y a los demás, ¿cuál es su parecido? Porque yo creo que tiene que hablar. A lo mejor referéndum, la palabra referéndum, como tú dices, nos lleva al final a una cuestión, porque puede generar, después, malos entendidos, frustraciones. Pues, el que digan que no, no quiere decir, como la consejera ha dicho hoy, que los técnicos son los que decimos. Si los técnicos dicen que sí, quizás no lo decimos. Yo también lo entiendo. Yo todavía no he visto un político, el PSOE se ha ido gobernando 37 años. Pues yo he visto muy pocos políticos que hayan firmado en contra de lo que le estaba diciendo su jefe de servicio. Porque al final la ley es la que nada, no es una posición política. Y en esto la consejera, pues digo que yo entiendo su postura de hoy, además que la entiendo. Si es que no puede decir otra cosa, más que lo que ha dicho. Si, tú serás así. Ahora, otra cosa es que el posicionamiento político diga que es así hasta aquí, no hasta aquí. O que vamos a poner blanco sobre negro ya, que es lo que yo he pedido en la suerte. Claro, conciso y vinculante. Claro, conciso y vinculante con nuestro pueblo. Que la gente descansa en una vez ya, y le diga, bueno, pues, hasta aquí. Creo que eso es la cuestión. Yo me atendía para trabajar en ese tema. Creo que el otro día era la pan de lucien y empezó a un pan de lucien. Yo creo que ese es el trabajo. Y el trabajo. Y es lo último. Creo que el trabajo lo tenemos que hacer aquí, pero el foco no tenemos que ponerlo aquí. Porque si nos seguimos poniendo aquí, no salimos de la rujera. Y aquí no se definen estas cosas. Las cosas estas se definen fuera de aquí. Igual que hace 20 años, se decidieron fuera de aquí también, aunque hubo gente aquí que se empecinó. No lo entiendo en ser torquenada. O una cosa así. Y enrocarse. En vez de hablar y dialogar. Y hablar. Ahora mismo creo que el foco tiene que salir fuera de aquí. El trabajo lo hacemos aquí. La obra de ruta lo hacemos aquí. Pero creo que las exigencias tienen que ser fuera de aquí. Así que yo... Es que vamos, si quiera, vamos. Vamos, con un buen ejercicio. Con un buen cárter de jornada. Que el hombre, por ejemplo, tiene la salud. Bueno, la última vez hablamos, terminamos. A ver, ¿qué era la información que es que era? Es que de acuerdo que la excelencia es en la obra. Pero a mí a lo que me ha faltado un poquito más de iniciativa por parte del alumnamiento para, teniendo la suerte de que todo el pueblo pensando que yo creo lo mismo, abandonará ese movimiento. Pero yo me tiene la suerte de que todos vamos a estar opinando. Yo ya te digo que todo el mundo no quiere ser igual porque al principio es verdad que me ha entregado gente que no piensa lo mismo y por razones tan biológicas que me lo traslada. Es decir, por eso digo que yo te voy a hablar de lo mismo. Y por eso, es que... Escúchame, ya no hay más palabras sino no terminamos. Yo no he sido... Yo creo que expusiste que la tibieza de una cosa así del alumnamiento me da la incertidumbre. Yo a la gente de mi reunión no he dicho que fuera tibieza. Yo he dicho que yo quería a saber la opinión de la gente. Y sigo sin tener la opinión de toda esa gente que yo creo que es importante tenerla. ¿Sabes? Ni en el colectivo que tú representas a Muel tenéis unanimidad. No tenéis unanimidad ni para que tú hubiera venido sin unanimidad. Bueno, yo creo que quiero aclararte que nosotros aquí no representamos un colectivo. Sí. No. Pero no, entonces viene equivocado porque yo he convocado aquí a la mesa a gente que venga representando a colectivo. No, no. No así. Lo único que está ahí elegiendo democráticamente son los partidos políticos representados aquí en Colegio. Pero yo, escuchen, yo, como alcalde, voy a decir, como alcalde monta una mesa donde esté gente, primero que muestre entre el segundo lo que hemos intentado es de todo el tejido asociativo agruparlo por sectores y de que esos sectores vengan un representante hablando de ese colectivo. Yo ya se lo he pedido, yo ya se lo he pedido, escucho bien, tú vienes, pero tú vienes en el colectivo ambiental, ¿no? Yo sé, a mí me mandan, Sí. Yo vengo de la asociación Bifu, que es medioambiental y cultural, es una asociación medioambiental y cultural. Entre ellas, en un nuevo sentido, vamos a hacer una asamblea, pero todavía que la vamos a hacer porque todo esto es que el 80% de los miembros han dicho que están completamente en contra. El 20% se han querido mantener al mar. No ha dicho ni que sí ni que no. Pero entonces tú vienes hablando del 80% que ha dicho que sí. Que yo lo que quiero hablar es de la dinámica de la mesa. La dinámica de la mesa es esta y yo para eso te lo he hecho una asamblea abierta o un consejo abierto con los días antes y no quiero que no hay mucho menos de la banda que eso. Lo que quiero es que tenga la sensación de que puede ir con la fuerza esa para hablar con la empresa de que tú estás escuchando a todos los representantes que tú la tienes con la empresa ha hablado yo por la última vez hoy. Que por otra parte me parece una falta de respeto porque yo entiendo también que ¿Tienes una mesa y algo para ti? También la he invitado esta mañana. Para no faltar la verdad yo he invitado a la empresa esta mañana. Yo creo que tenía capacidad para venir pero claro me ha dicho que no viera. No interesaba que no. Pero a ver no sé pero yo escúchame y rompo y rompo otra lanza por los técnicos que hay aquí pero los técnicos que hay aquí en la empresa creo que hacen también lo que tienen lo que deben o lo que dicen que tienen que hacer porque no son donos para poder decidir. Con lo cual vuelvo a decir que os agradezco mucho el tono que me gustaría carrer y los demás y eso algunos yo creo que tienen la dinámica y los partidos políticos también porque no hemos tenido asambleas pero realmente podemos decidir una cosa pero el resto que es lo que yo quiera para que después no diga nadie eso es que diga el 80% del sector de mi edad dice esto bueno pues eso me lo tarda y yo voy con eso escúchame y yo después lo que está diciendo la fuerza voy con el catapazo y le digo esto es lo que opina la gente en el pueblo por lo otro es diálogo con la gente en el pueblo y te da la otra personalmente de repente yo veo como que ha pasado el día atrás y es complicado como han comentado a todos los detalles si no es volver si no es volver al pasaje yo creo que no quiero que no pase nada yo creo que nada de lo que estamos haciendo aquí ahora mismo lo hicimos en el pasado creo que no se puso a ganar de que es lo que pensaba ahora mismo es otra posición de cuando pasaste de ni tantos años ahora no quiero pero también percibí ahora que nosotros por 5200 personas en eso que ellos no tienen derecho a manifestar su opinión hay que pensar un poquito la gente está diciendo que no realmente no no ha pedido la palabra no rey con esto lo que me parece yo soy sabiduría y represento a las hermandades religiosas del pueblo y yo solamente a lo que me lo ha dicho Santorio yo no vengo representando a dos mil hermanos que tienen las hermandades yo no puedo representar la opinión de dos mil personas yo traslado lo que aquí se dice intento trasladarlo a esas dos mil personas pero no al contrario la opinión de dos mil personas es imposible porque nos están pidiendo que seamos nosotros los que hagamos el preferente y eso es imposible si tú quieres saber exactamente la opinión de la gente que no está aquí y no habla no se puede hacer de otra manera como no es una consulta popular porque aquí estamos 25 personas y somos te falta la opinión de 5 mil 175 personas y nosotros no representamos ninguno de los que viene aquí representando un colectivo puede hablar el nombre de su colectivo ni votar el nombre de su colectivo si los partidos políticos que están elegidos democráticamente ¿perfecto? yo creo que ya el diálogo se puede que no es lo para los que hemos venido aquí hoy os agradezco mucho ve para ver ya muchos años que no te veis por ahí Ricardo como yo te he dicho primero que te enseñé el punto y fue una magnífica la primera y también muchas gracias por la intervención que habéis tenido y esa es la barruta yo contactaré con los futbolísticos porque creo que tenemos que contactar y hablar del tema y seguiremos para adelante en el sentido en el que hemos manifestado fuera parte de que pitamos después la unión ya veremos como la de ¿vale? muchas gracias 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 por ver el video.